¡Suscríbete al canal! Espero que os guste el vídeo, así que... ¡Dentro vídeo! ¡Olé! A la primera Un Zufusil legendario Así que tenemos marcado... Vale, vamos por... Se escucha a un tío en un raid... Pero no se da... ¡Hostia! Aquí hay uno ¿Un cracker? ¿62? Muerto Un toque... Muerto ¡Una! 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 ¡Jardín, si pago, por favor! ¡Jardín, si pago! Vale, gracias Bien, bien Era una mis... ¡Sí! Aquí tengo gente conmigo Estando en el cambio de traspis Una luz Uno white Cuarta Cuarta Ah, tenia gente Muerto 80 Muerto ¡Ostras! Madre mía Madre mía Que de loot Me voy a echar aquí un sorbete Un escudo Echate uno Echate uno y llévate este para no dejar ninguno Vamos a la boveda Te falta un poco de escudo No sé por donde se entra Aquí ¿Tú tienes dos llaves? Sí Sí Ábrete uno Ábrete sesamo No me importa No me importa Ya es que yo creo que es imposible llevar mejor loot El poder que llevamos ¿Qué te ha pasado? Casi me mato Es que voy a coger algo de una misión Casi me mato Vale Vale la grieta del chocombe Allí posiblemente haya gente ¿Eh? Por allí Me creía que los pajarracos creyeron Que eran por 10 Gente Sí, sí, míralo, míralo Ah, míralo Cuarenta Cuarenta, guay El que está marcado va guay Sí Guay Un toque Muerto, 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 lo he matado Calvado Terrematarlo Está un toque O sea Vale, hay otro marcado que está un toque Se ha muerto, se ha muerto Bueno Vale Vale Vale, bueno, muerto No Ahí, ahí, ahí Crackers Muerto Vamos, yo lo mato por explosiones O sea, no por... Vamos, vamos, vamos Vamos por allá Vale, muerto Vamos por allá Están muertos ya No No, vamos a quedarnos aquí Que estamos en la zona y estamos en la altura Vale, vale, vale Vale Un poquito de a ver Que hay perfis A ver, ahí, carna Vale, la zona La zona va pa' allá O sea, está por aquí Vale, que nos quedan cuatro Nos quedan cuatro Creo que hay un trío y uno solo Puede ser No, no, no Vale, ahora nos quedan tres Y están en diferentes equipos Dos y uno Vamos Pero de dónde están disparando Lo deberíamos de ver, ¿verdad? A lo mejor están por allí Ya con tantos árboles A lo mejor están por allí, no sé A lo mejor Uy, están cerca Se han escuchado ¡Tala abajo! ¡Tala abajo! ¡Están peleando! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Mierda! Están ahí Ahí, ahí, ahí Ahí hay uno Ahí hay uno Sí, sí Cuarenta Va guay Un toque Muerto Nos quedan Nos quedan dos No, no Uno, uno Nos quedan uno Un toque ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Cuarenta guay Un toque ¡Vamos! ¡Vamos! Ganamos con Mious Los chicos Después de Cuarenta partidas ¿Tenemos vídeo? Sí, tenemos vídeo ¡Vamos! Ocho guild Está bien Está bien ¡Vamos! Así que bueno chavales Si algún día Queréis grabar conmigo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Darle like Compartidlo con vos De los amigos Y después de haber hecho Todo eso Comentarme Vuestro ID De Fortnite Y algún día Os invitaré Para grabar Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y pues nada Nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!